Pues con estas buenas vibraciones abrimos un lunes más el consultorio de fondos de inversión con José María Luna, socio de Luna, Sevilla y Asesores Patrimoniales. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Pues fenomenal. Encantado de estar un lunes más aquí. Hoy el Día Internacional Mundial del Arte. Sí. Y precisamente uno se da cuenta que la vida es como un gran, enorme lienzo y que cada lunes nos permite llenarlo de muchos colores. Intentemos llenarlo de los mejores y más hermosos colores a pesar de que, bueno, pues una vez más las tensiones geopolíticas parece que quisieran que ese lienzo en lugar de ser blanco pues se teniera de otro color, ¿no? De un color mucho más oscuro. Incluso estuviese roto, ¿no? Pues sí. A veces hasta como si estuviera roto, efectivamente. Con lo cual, bueno, a nivel personal fenomenal, a nivel de mercados, pues yo creo que hay dos claves muy, muy importantes, ¿no? La primera, cuidar mucho la defensa. Es como cuidarnos a nosotros el autocuidado, que es importantísimo en todos los aspectos de la vida, entre ellos también el patrimonio financiero. Y el segundo, la apuesta por determinados valores cíclicos después de los últimos datos que hemos ido conociendo la pasada semana, sobre todo los datos de inflación, posibles retrasos de bajada de tipo de interés por parte de los bancos centrales. Y luego, bueno, pues aunque hoy haya una pequeña corrección en el petróleo, pues está claro que la tendencia probablemente sea alcista o continúe siendo alcista. El incremento del gasto en defensa también va a ser alcista. Y por ahí va a ir un poco la idea o las dos ideas que traemos hoy y que al final del programa comentaremos. Sí, porque antes tenemos un montón de correos que atender y whatsapps. El whatsapp, recuerdo a nuestros oyentes, no es para escribir la pregunta, sino para dejarla grabada con vuestra voz. Es el 687 050 600. Si deseáis escribir, que es lo que han hecho también otros muchos oyentes, usad el correo electrónico, por favor. Es el oyentes arroba capital radio punto es, que es lo que ha hecho Roberto, por ejemplo. Dice, buenos días Luis Vicente y José María, ¿cuál de estos dos productos elegiría en estos momentos para combinarlo con el AXA Eurocredit Total Return y con el CPR Credits Invest Grade? Es decir, para combinarlo con estos dos, o el Schroeder Eurocredit Conviction o el Schroeder Eurocorporate Bond. ¿Cuál combina mejor? Pues muchas gracias Roberto. Los dos fondos que nos cita de la gestora británica son dos excelentes productos de inversión a la hora de tomar posiciones en deuda corporativa en tramos cortos medios, sobre todo en la parte media de la curva de tipo de interés, aproximadamente en torno a cuatro años, cuatro años y poco, que es donde se suele mover este tipo de productos. El equipo gestor es el mismo. La diferencia es el grado de concentración. El grado de concentración es mayor en el caso del Schroeder Eurocredit Conviction. Es decir, coge aquellas ideas de mayor convicción que está implementando en el Eurocredit, en el Eurocorporate Bond, que el equipo de gestores y apoyado por el equipo de analistas del Schroeder, de la parte de crédito, la parte de deuda, van a ser seleccionadas a la hora de tomar esas posiciones en la deuda privada. Dicho esto, cualquiera de los dos, probablemente por el grado de concentración, de convicciones, que además suele hacerlo bastante bien esa parte de selección, ese bond picking dentro de este producto, quizás el fondo del Schroeder Eurocredit Conviction puede ser una muy buena idea para complementarla o para ser el producto que pueda complementar a los otros dos productos que tiene, vamos, entiendo que tiene ahora mismo Roberto en cartera. Evidentemente es un fondo más concentrado, más volátil que el otro producto, con lo cual si puede estar, si puede contar en cartera con un producto de esas características, con un poquito más de volatilidad, yo creo que la mejor idea es el fondo con mayor concentración por el grado de convicciones. Mira lo que pregunta Juan, dice, buenos días, ante la bajada de la bolsa por las incertidumbres actuales, la subida del VIX, ¿no sería conveniente cubrir la cartera de fondos cuando se va a largo plazo con fondos de volatilidad? A largo plazo cuando se va, yo no creo que sea la mejor estrategia. De forma táctica acabo de decir que hay que cuidar la defensa, y la defensa puede venir dada precisamente por fondos monetarios, por productos cuasi monetarios y por determinados fondos de retorno absoluto, con el objetivo de reducir el riesgo global de cartera. Ahora, en estos momentos, en ese lienzo en el cual se podría dibujar cómo está la situación tanto económica, financiera, geopolítica, sin duda alguna lo que podemos ver es que el cuadro de mandos se ha ido, algunas luces han ido cambiando de color. Si antes estaban de un color más verde, ahora van un color ámbar, y algunas que estaban en color ámbar o rojo ya se ha ido a muy rojo. En el segundo aparte estarían sobre todo las tensiones geopolíticas. En la primera están todos los datos de inflación que vamos conociendo, el propio dinamismo, la fortaleza que mantiene tanto el mercado laboral como la propia economía norteamericana, que sin duda alguna despeja esas dudas de aterrizaje suave, desde nuestro punto de vista. Parece como si no fuera a haber aterrizaje en la economía, en la primera economía del mundo. Esto, evidentemente, lo que hace es que, de forma táctica, aconsejemos, sobre todo en determinados perfiles de riesgo, sobre todo en inversores de perfil más conservador, de perfil más moderado, reducir el riesgo global de la cartera. No eliminarla, porque todavía, por el otro lado, el lado positivo, sigue habiendo mucha liquidez, políticas fiscales expansivas, hay mucho dinero en la política monetaria, a pesar de que pareciera que son políticas monetarias restrictivas, los balances que manejan los grandes bancos centrales siguen siendo muy elevados, y en ese sentido actúan como un cierto soporte a medio o largo plazo para los mercados financieros, mientras no haya un deterioro, ni a nivel de crecimiento económico, ni de resultados de las compañías, que es donde también hay que estar fijándose, sobre todo para este segundo trimestre, incluso para el tercer trimestre de este año. Es decir, no solo es inflación, no solo son tipos de interés. Es decir, si las empresas siguen ganando dinero, sin duda alguna, pues el mercado, con esa fuerza motriz, que es la liquidez, puede seguir haciéndolo bien. Ahora bien, valga la redundancia, ¿se puede reducir algo el riesgo? Claro, ¿se puede reducir el riesgo? Pues, por ejemplo, teniendo en cartera algún producto que compre volatilidad, precisamente en un escenario que se espera de un incremento de la misma. Y en ese sentido hay productos de la gestora Amundi que compran volatilidad con un objetivo de retorno absoluto. Otra opción es cubrir parte de la cartera. Yo no cubriría toda la cartera en estos momentos, porque cualquier elemento de los que tenemos ahora mismo en el cuadro de mando de tensión, si bajara un poquito la tensión o la parte positiva fuera mejor de la que se espera, por ejemplo, los resultados de las compañías, no cabe la menor duda que la inercia que en estos momentos mantienen los mercados de capitales alcista, pues a medio o largo plazo podría continuar y tener la posición, por así decirlo, y si me permite la expresión, capada en cuanto a riesgo, pues siempre nos va a entrar la duda de, ¿es el momento de quitar esas coberturas? No lo es. En la parte de fondos de inversión, en la estrategia de fondos de inversión que va más a medio o largo plazo, yo creo que lo más interesante o lo más inteligente es reducir algo el riesgo, siempre y cuando nuestro perfil sea o conservador o sea moderado. Ahí tiene usted una estrategia muy elaborada, muy concreta, una enorme precisión, que agradecemos como siempre a José María Luna. Preguntas que nos llegan al WhatsApp de Capital Radio, recuerdo, como notas de voz, 687-050-600. Buenos días. Buenos días, me gustaría por favor conocer la opinión Luna sobre una posible entrada en alguno de estos fondos. El Reder International Selection Fund Emerging Mark y el Three Needle Luxe Global Smaller Companies, las AE EU. Muchas gracias y un saludo. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Dos excelentes fondos de inversión, completamente diferentes. Lo único que les une es la inversión en renta variable y quizás el lugar donde están gestionados, que en este caso es en el Reino Unido. A partir de ahí son dos fondos completamente diferentes. Uno muy centrado en mercados emergentes, donde evidentemente el peso de China va a ser importante, puesto que el índice MSCI Emerging Markets, el peso de la bolsa china es relevante. Y en segundo lugar, el producto de Columbia Threat Needle es un producto que invierte a nivel global, con peso importante también en la parte estadounidense, en mid y small caps, por capitalización bursátil. Creo que va a haber puntos de entrada mejor que en estos instantes a la hora de invertir, aunque nuestro perfil de riesgo sea agresivo o dinámico y aunque vayamos a medio y largo plazo. En el caso de los fondos de mid y small caps, que ha habido ciertas semanas, recientes semanas, que no lo han hecho nada mal, el gran problema en estos instantes es precisamente la inflación, que sigue siendo más pegajosa de lo que todos deseáramos, tanto para nuestro propio bolsillo como también para las compras diarias o los gastos que podamos hacer, entre ellos el echar combustible a nuestro vehículo, pero también, sin duda alguna, para los mercados financieros, por la implicación que tiene sobre todo sobre los tipos de interés, sobre la curva de tipos de interés, donde hemos visto tensiones en la misma, tanto la parte de deuda pública como la parte de crédito. Y en este sentido, las empresas de mid y small caps son muy sensibles precisamente al comportamiento de los tipos de interés. A la hora de tensionarse, a la hora de repuntes en los tipos de interés de mercado, hace que este tipo de compañías lo hagan en relativo peor que las empresas de mayor capitalización bursátil. Es decir, resta visibilidad de comportamiento precisamente por esa inflación y por ese posible retraso en las medidas en cuanto a bajada de tipo de interés, hace daño. Y luego también, y esto también es algo que impacta obviamente a los mercados emergentes, está sin duda alguna la volatilidad esperada, al menos en el corto plazo. Sobre todo ya no solo por los datos de inflación, también va a influir la campaña de resultados de las compañías del primer trimestre, donde cualquier decepción generará inquietud en el devenir de la salud de las compañías, pero sobre todo lo más importante son las tensiones geopolíticas, que en ese sentido, claro, impacta mucho en los mercados emergentes, a los cuales evidentemente también los problemas que tiene China, sobre todo con su mercado inmobiliario, no cabe la menor duda que le va a generar cierta volatilidad. Con lo cual, dos excelentes productos, pero creo, al menos si fuera alguien que estuviera asesorado por luna, se hubiera asesores patrimoniales, le diría bien para tenerlos en el radar, pero es pronto para hacer aportaciones o incrementos o tomar posiciones en los mismos, puesto que tendremos puntos de entrada mucho más interesantes que en estos instantes. Muy interesante la respuesta. Para las personas que nos están viendo a través del canal de YouTube de Capital Radio, pues entre ellas, pregunta José Luis Álvarez, ¿me podría decir algún fondo de inversión que invierta en el índice de la bolsa de China, FTSE China, a 50? Hay varios productos que podrían tener o estar ligados al comportamiento de este índice o bien estarían con una correlación bastante elevada. La forma más fácil de hacerlo, sin duda alguna, es a través de fondos cotizados, a través de ETFs, que son los productos, al ser, a mí no me gusta la palabra gestión pasiva, diría gestión indexada. La gestión pasiva es cuando no hay gestión, pero es que hay fondos cotizados que sí que hay una gestión, tratan de mejorar incluso el comportamiento de los mismos. En ese sentido, productos que estén dentro de los ETFs sería la forma más sencilla a la hora de tener un fondo de inversión, aunque sea en este caso cotizado, que replique el comportamiento de ese índice de la bolsa china. Luego, dentro de los fondos de inversión, quizás gestoras como pueden ser JP Morgan, como puede ser Invesco, como puede ser Robeco, tienen productos cuya correlación con este índice es bastante elevada. Otra cosa, aunque no nos lo pregunta José Luis, es el momento. Creo que como la pregunta que nos hacía anteriormente en cuanto a los fondos de emergentes o de medium small cap, creo que en el caso de China, por valoración, por potencial del mercado, incluso de la propia economía, es interesantísimo a la hora de invertir en mercados emergentes, sobre todo en el caso de China. Pero creo que en estos momentos, los problemas que tiene China, que tiene que resolver, y no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el ámbito geopolítico, no cabe la duda que creo que hay otros mercados, tanto emergentes, incluyendo los fronteras, donde hay, desde mi punto de vista, mayor visibilidad, sin asumir más riesgo, mejor rentabilidad en el corto y medio plazo, que invertir ahora mismo en China. Yo esperaría, yo sería paciente a la hora de tomar posiciones, ya sea en un fondo en China o un producto ligado al índice que nos comentaba José Luis. Sergio, que nos está escuchando en Barcelona, dice que tiene el DWS Invest Global Infrastructure, de los pocos que va perdiendo, pero lo voy a mantener, dice, hasta que el sector se recupere. Y pregunta, ¿hay fondos mejores en su categoría? No sé si cambiarlo por uno de ellos. ¿Qué le parece? ¿Cómo invertir luego en un fondo de materias primas para diversificar? Pues que esté muy atento a las ideas capital, porque yo creo que a la hora de invertir en infraestructuras, junto con otras temáticas, con otras ideas, con otros sectores, yo creo que hay otros productos que en estos momentos lo pueda hacer mejor. Las infraestructuras, es verdad, y junto con otros sectores se han quedado por detrás. Tiene, obviamente, su explicación, no solo por momentum, porque se haya ido el mercado a más growth, y aunque ahora esté girando más hacia valores cíclicos, hacia lo que sería el estilo de gestión más value, creo, desde mi punto de vista, que va a seguir penalizada, al menos en el corto plazo. La mejor solución es una de las dos ideas que traemos hoy. Y para escucharlas faltan tan solo unos minutos, pero llenos de contenido, de oro puro, porque nuestros oyentes siguen enviándonos muchas preguntas hoy. Sobre todo están escritores. Carlos, desde Alicante, inversor agresivo, se define. Nos da las gracias por la pasión con la que hacemos este trabajo, pues lo hacemos de verdad con pasión y con cariño a nuestros oyentes. Carlos pregunta, ¿cómo ves entrar en 19 One Global Strategy Natural Resources? Entonces, si fuera sobre el café, no tendría ni la menor idea, ¿de acuerdo? O sea, sí. Como dice un buen amigo, cada vez nos va a costar más desayunar. Sí. No por dedicarle el tiempo, sino sobre todo por nuestro bolsillo, ¿no? Y no te digo si te gusta el chocolate. Ya te gusta el chocolate, efectivamente. Todo lo que es el cacao también está en tendencia alcista. Es decir, el café en tendencia alcista, el aceite ni os cuento, o sea que también. Con lo cual, hay determinadas materias primas que, efectivamente, están en una tendencia muy clara alcista. También esto está ocurriendo con el tema de determinados metales industriales, donde hemos visto cómo se han incrementado también algunas sanciones en cuanto a exportaciones a algunos países, que también está impactando en el precio de los mismos. Si son materias primas, sobre todo metales o materias primas, como puede ser el oro, aunque pueda haber cierta corrección, pero vuelve de nuevo a coger brío. Yo creo que las materias primas, en un contexto de crecimiento moderado a nivel global y con una inflación todavía elevada, no me parece mal tener este tipo de productos, sea a través de esta gestora, 91, sea a través de otras gestoras como puede ser Deutsche Bank, como puede ser GAM. Hay gestoras que invierten o bien directamente sobre distintas materias primas o a través de naciones mineras. Pero probablemente, le diría lo mismo que al anterior oyente, una de las dos ideas que traigo hoy lo veo con mayor visibilidad. No invierte directamente en las materias primas, pero sí en naciones de compañías. Y detrás hay tres factores que son los catalizadores que a mí me siguen o me gustan a la hora de apostar por este producto. Ya saben que las ideas que tenemos no son recomendaciones, son ideas para que ustedes las valoren con un asesor financiero. Pero dicho esto, me gusta la idea que comenta Carlos, pero probablemente me gusta más la idea que traigo hoy. Y para eso falta, insisto, solo unos minutos. Vamos a atender algunas más antes. Dice, buenos días, amigos de Capital Radio. Soy María, más bien de perfil moderado, y me gustaría que me dijera algún fondo de renta fija adecuado a las nuevas perspectivas con la bajada de tipos de interés. Muchas gracias por los consejos. Enhorabuena por el gran programa que hacen. Pues gracias, María. Pues muchísimas gracias, María. Le voy a decir lo que yo no tendría. Lo que yo no tendría sería deuda, ni pública, ni privada de larga duración, sensible a movimientos en los tipos de interés de mercado de largo plazo. Eso es lo que yo no tendría, ni la parte europea ni la parte norteamericana. De momento, ya habrá su instante de empezar a apostar por ese tipo de activos. Sigo manteniendo que ese tipo de productos, precisamente por el comportamiento de la inflación y de los tipos de interés, no son los más recomendables. ¿Qué puede ser recomendable? O bien fondos de deuda de súper corto plazo. Por ejemplo, en el caso de fondos monetarios, hay algunos que los están haciendo genial. Fondos como puede ser el Amundi, Ultrasort, Terms, SRI. Es una muy buena idea a la hora de apostar por deuda de muy corto plazo europea, sobre todo de zona euro, con un producto muy, muy competitivo en comisiones. Puede ser una de tantas, de acuerdo a las que nosotros manejamos. Y luego, deuda flexible, deuda corporativa europea de nuevo, y a través de una gestión activa, tanto la selección de bonos como la gestión de duración, a través de, en este caso, por la implementación de derivados. Ha habido un oyente, el primero de todos, Roberto, que ha citado un fondo que a nosotros nos encanta, que es el AXA Eurocrédito Tarretón. Cumple esas dos características y se deja notar muy mucho en el comportamiento. Pero, para terminar, para concluir, igual que el pasado año fue un año muy bueno para la renta fija, este año va a ser bueno, va a ser positivo, eligiendo bien el fondo de inversión, pero muy probablemente, por el contexto que nos estamos moviendo, precisamente de tipo de interés, no va a ser tan fácil. Con lo cual, no todo lo que valió en el 2023 va a servir en el 2024, y ya ustedes lo están viendo a la hora de tomar posiciones o tener posiciones en deuda. Escribe Camino y dice, buenos días, señor Luna, me gustaría preguntarle si le parece conveniente diversificar sectorialmente, incluyendo en mi cartera de fondos de renta variable, uno del sector financiero. Tengo, además, cíclicos y tecnológicos. Me gusta mucho esa combinación de productos de tecnología. Bien entendida la tecnología en el que no solo de los cinco, seis o siete magníficos o granolas vive los mercados financieros, sobre todo la parte más growth. Combinar esos valores, esos sectores de tecnología orientados hacia crecimiento, con valores cíclicos. Creo que el reequilibrio de estilos de gestión es muy importante de cara a la segunda parte, en este caso, el segundo cuarto, en términos de baloncesto, para lo que estamos ahora mismo disputando, que no es fácil. Se les ha complicado un poquito el terreno de juego, y el adversario es más complicado, frente al primer cuarto, frente al primer trimestre. El sector financiero. Pues miren, va a depender mucho ahora de, sobre todo, la campaña de resultados. Hemos visto como el inicio de la misma ha traído volatilidad y se dejó de sentir, sin duda alguna, sobre las finanzas, sobre los bancos en concreto, no solo en Estados Unidos, sino también en la parte europea, con caídas muy significativas. Los bancos tienen a favor una serie de factores, sin duda alguna, tipo de interés todavía altos, donde pueden seguir haciendo operaciones de compra de deuda, que no es un negocio, pero que muy bien retribuida, pero vamos a tener que estar muy atentos a datos de mora y también, sobre todo, al ánimo o al apetito de endeudarse, no solo de hogares, que no están por la labor, sino incluso por parte de las compañías, ¿no? Y en ese sentido es un negocio menos extraordinario, sino más ordinario, y ahí yo creo que los márgenes se van a comprimir algo. Lo que sí que me gusta son las compañías aseguradoras, y en ese sentido va muy ligado también a una de las ideas que traigo hoy. Con lo cual, mejor aseguradoras más que bancos. Muy bien. Venga, una última antes de las ideas que todo el mundo está esperando, que va a compartir José María Luna, de Raquel. Dice, buenos días, don José María. Tengo una hija de 14 años y quiero regalarle un fondo para larguísimo plazo. ¿Qué le parece si en vez de complicarme la vida, le compro el Vanguard Global Stocks Index Fund Investor Euroacumulación? Pues una excelente, no solo elección en cuanto a producto, sino un gran regalo. De verdad, ojalá todos los padres regalaran ahorro, regalaran inversión y regalaran también Capital Radio. Sin duda alguna, yo creo que es uno, bueno, y el pack sería completo si además se regalará también un buen asesor financiero. Claro. Con lo cual, en esas edades que usted esté pensando en regalar, bueno, pues hacer ese regalo, a mí me parece fantástico, de verdad. Enhorabuena, Raquel, y muchísimas gracias. Sobre todo por decantarse por el mundo de más de la inversión y de los fondos. Bien, en la parte que sea euro, quizás yo utilizaría más, un producto más global, a nivel mundial. Dentro de Vanguard, dentro de los productos indexados, hay productos más ligados al índice MSC World, no solo para tener solo la parte, sobreponderar a la parte europea, sino tener otro tipo de mercados en la misma. Ya se ha indexado. Y si es de gestión activa, hay otros fondos de inversión, sobre todo por el tema de la fiscalidad, que es interesante también, y sería un buen ejercicio de más de educación, en cuanto a educación financiera, que se tuviera presente. Hay algunos productos que lo hacen muy bien. Un producto muy interesante está en la gestora Goldman Sachs, que es el Global Core, el Global Core Fan. Es un producto muy ligado al índice mundial de bolsa y suele hacerlo mejor que el índice de renta variable a nivel global. Bueno, pues llegan los fondos capitales. Ahí van. Te escuchamos, José María. Pues muy rápidamente, para no quedarme sin tiempo. Empiezo por la parte defensiva. Cuiden la defensa. Y en este caso, una gestora francesa, Essane Asset Management. Será el fondo Essane Playade Fan, producto muy poco conocido. Un producto que es un market neutral, que combina posiciones largas con posiciones cortas. Un producto que está gestionado por Eric Laury, que es un gestor muy bien valorado por Citywire. Y además, este producto, que es un fondo de retorno absoluto, la propia gestora tiene también una vocación de filantropía en apostar precisamente por los adolescentes o por los jóvenes en general, incluso personas adultas pero jóvenes todavía, o que se sienten jóvenes, para ayudarles en un mundo cada vez más complicado. Con lo cual, a una, no solo rentabilidad, sino mucho control de riesgo y sobre todo esa filantropía que a mí me parece muy interesante dentro de las propias gestoras. Essane Playade Fan, que dentro de sus principales posiciones está el sector asegurador. Y en segundo lugar, el fondo de la gestora mucho más conocida, Fidelity, el Fidelity Global Industrials. Recuperación de la producción industrial, recuperación o evolución del precio del petróleo e incremento del gasto de la defensa. El gasto de defensa. La semana pasada ya trajimos un ETF que era de Ban-Eck en gasto de defensa. Hoy traemos un producto que el 10,4% de la cartera está invertido precisamente en compañías que de forma directa o indirecta se benefician del incremento en el gasto de defensa. Con lo cual, renta variable, sectores cíclicos, como puede ser el Fidelity Global Industrials, la defensa a través del Exane Playade Fan. Dos ideas que hay que adecuar luego al perfil inversor de cada persona. De ahí lo importante que es trabajar con un asesor financiero para que todo sea redondo. José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Gracias. Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas semanas a todos.